pues bueno somos bandita y otras sabanas estoy aquí comprando un pez beta ahora le voy a comprar la esposa al pez beta al fish blue 420 entonces le vamos a escoger una hembrita aquí están las hembras del pez beta pero creo que se pelean banda entonces le vamos a comprar una noviecita quería que le comprara su nalguita al facebook por tu venir pues aquí está banda ahora agárralo entonces este lo que no sé ya está muy chiquita bueno está esta blanca o está esta otra blanquita con rojo o tenemos esta cual me recomiendas hija quien brita me recomiendas pues la que le guste el mío mi macho es azul mi macho es azul esta mira este veo pues cualquiera mire esta cual quiere que esté más propensa a tener hijitos esta grandota verdad la que le gusta de prendas y está más grande el macho si ya estaba grande pues aquí se los compré una azulota que tenían aquí y porque las otras están más pequeñas y esta tiene varios colores te quieres ir conmigo pues va pues denos esta bandita algo más no no más pues ahí está bandita comprando la esposa para el fish blue 420 pues va bandita ya se las saben estos para todos los suscriptores de youtube bandita comprando de la esposa el fish blue 420 chido banda